mucho cuidado este, que es hoy? 8 de marzo 2008 papi yo no me quiero callar con mi mamá después de una nevada tremenda pero tremenda en serio hay aproximadamente como 10 centímetros acumulados de nieve y sigue nevando los carros completamente cubiertos de nieve footprints, si si, si son como 15 centímetros de nieve entre 10 y 15 centímetros de nieve lo que hace materialmente imposible si quieres salir de la casa hielo todo está completamente congelado es una gruesa capa de hielo no hay como siquiera salir y esa es Brenda ¿qué vas a hacer hija? quiero ser los homens ¿un muñeco de nieve? ajá bueno ¿me ayudas? si mi amor, ahorita te ayudo un paisaje invernal a 13 días de que entro en la primavera si mi amor, hay mucha nieve cayó mucha nieve y sigue cayendo ¿Puedo hacerte tu muñeco de nieve, mi amor? Si te da una bolita ¿Cuál? Pues haz bolitas, ahí tienes mucha nieve Mucha nieve tienes Mami, papi, nina, yo voy atrás